Bueno, básicamente en eso hemos sido convocados para la realización de... ...convocados para la realización del muestreo, el traslado de las muestras al laboratorio de la universidad. Bueno, básicamente en eso hemos sido convocados para la realización... ...convocados para la realización del muestreo, el traslado de las muestras al laboratorio de la universidad. Bueno, básicamente en eso hemos sido convocados para la realización del muestreo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!